Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy gracias a Eliu Falcón tenemos a Mega Latias XL, es decir nivel 41, no es 100% de IV pero se asemeja, creo que es el 96% ya que tiene 15, 14, 14, 5,428 al nivel 50, es una barbaridad de SP para una Mega, lo único malo es que no me gusta esas debilidades que tiene ya que esas debilidades aparecen mucho en esta Liga Master donde más abunda, es en el caso del bicho, el siniestro, el dragón, el fantasma el hada y el hielo, mientras que resiste a los tipos elementales adicionales al lucha, al psíquico de que es su propio tipo y al eléctrico, drago aliento, bola neblina sería el ataque legacy que le están dando pero va a demorar un montón porque en este caso de Mega Latias está sufriendo un montón y no hay una mejor así convencional como te puedes esperar quizás de un ataque legacy, sé que con todos los pokets no sucede pero me hubiese gustado que siendo una Mega, una Mega que es la primera que aparece como incursión puedan haberle dado ese tipo pero en esta ocasión no va a ser así ya que requiere 60 de energía pero causa 120 de daño, la parte importante es que te puede nerfear un puntito en el ataque, eso sí va a haber una clara diferencia y lo van a estar viendo más adelante bola neblina como le hace a home, mira 120 de daño así que me gusta y con bonus stab es inclusive mucho más pero hasta llegar como que se demora quizás otro ataque básico podría darle un mejor encanto, imagínense que pudiesen verlo con garra umbría sería hermoso poder ver así a una Latias, estaría buenísimo, en Fado también tiene bonus pero bueno en este caso no es que vaya a ser lo mejor para mi el metal, cuánto te cuesta, cuánto te vale, te cuesta 100 mil polvos estelares y 100 caramelos el darle su segundo ataque y Latios también va a aparecer en las Mega incursiones, recordar que las Mega incursiones son de nivel 6, en este caso me han comunicado, me han dicho por interno de que son 80 mil DSP, una barbaridad enorme si es que con Lugia yo pensaba que era una barbaridad al inicio cuando salieron las incursiones, imagínate pasar después de mucho tiempo ahora 80 mil, no me imagino, no me imagino cuánto costaría Mega Mewtwo si es que llegara a aparecer ese Mega Mewtwo Y o ese Mega Mewtwo X va a estar ese sí, ese es el que yo quiero ver, en ese pongo mi centavito y digo este va a estar genial, así que Mega Mewtwo ya es uno de esos pokés que yo estoy esperando que aparezca y la verdad es que va a estar muy bueno, en el caso también que tenemos de Latios no tiene ninguno, me gustaría que alguno aprenda Garra Umbría, no sé si lo aprendan los juegos originales si es que es así pues déjame en los comentarios, pero me gustaría que alguno lo aprendiera para que genere mucho más, en este caso como lo ves Garchomp teniendo el disparo lodo hace que pueda llegar mucho más rápido mientras que en el caso de Mega Latios nos demoramos un poco más con el Drago Aliento, al menos un Cola Dragón, algo con el cual pueda generar más energía estaría bien pero en el caso de Mega Latios sí se defiende porque tiene Garra Dragón, eso sí está bien el otro ataque que aprende Mega Latios sería Cabezazo Zen como básico, así que nos lo ayudan, lo único que pueden hacer ambos sería con Drago Aliento o en el caso de Mega Latias es que tiene Encanto de básico, eso como que por ahí podría estar, pero Encanto sería para ciertas situaciones, no para todos los casos y te estoy dejando los mejores IVs en la parte inferior derecha de esta infografía para que puedas ver si es que lo quieres llevar a la 2500, cosa que no creo que vaya a superar tanto y también para la Liga Master que si todo es a nivel 50 y los mejores ha habido un aumento considerable en el ataque ya que tiene 289 en esta ocasión, ahora sí pega muchísimo más 297 en la defensa y se ha quedado demostrado mientras hemos estado viendo los combates antes de que aparezca Mewtwo y 190 en el HP la estamina me agrada, me encanta a pesar de que eso no aumenta del todo si quieres darle un plus adicional a Mega Latias sería que quizás te vaya a salir el 100% de IV y puede ser de que con ese Legacy vaya a tener un resultado diferente un resultado que se acomode al estilo que pueda tener Mega Latias o al estilo que tú puedas jugarlo ya que el Aho Battle Lee, el Aho Battle Lee todavía no están implementados, no están para su uso más que el de hacer la chacota con los amigos por ahí, tener un poco de diversión y ver que tanto puede hacer pero después de eso, si es que quieres tenerlo para la colección, está bien importante poder tenerlo para la colección recordar que ahora te pide 300 de Mega Energía y en las raids de Latias son 200 Mega Energías que te están otorgando, es decir que cuando ya tienes 400 te vas y te sobra para la evolución y encima te queda porque después te cuesta 60 de Mega Energía para que tengas por ahí ese plus adicional si es que quieres volverlo a Mega Evolucionar, no sé qué pasa en el futuro si es que van a tener un caso esto de que puedas llevarlo a la Go Battle Lee pero viéndolo solamente con los amigos no está teniendo ese rendimiento que yo estoy esperando que pueda tener una Mega Legendaria que es muy diferente a una Mega Evolución de cualquier Pokémon simple, común y corriente que puedes tener en tu lista pero teniendo a ese Latios y Latias que no nos lo agregan tanto como lo agregan Kaior en el caso de Groudon que vienen a aparecer todos al mismo tiempo, pues no es así así que hay que tener un poco más a ver si es que cuando llegue Mega Rayquaza que es uno de los legendarios que yo estoy esperando, es uno de mis favoritos espero que pueda salir así, la verdad que si tengo mucha fe en ese Mega Rayquaza y déjame en los comentarios, ¿cuál es la Mega Evolución o hablo de los legendarios que tú más estás esperando? si ha sido Mega Latios, ha sido Mega Latias, quizás Mega Mewtwo, quizás Mega Rayquaza ¿cuál es tu favorito? ¿cuál de las Megas es el que te causa mayor impresión con el cual tú te identificas si tú dices, este es mi Poké, este es el Mega que yo quiero, que yo espero, que yo necesito? pues todo es... ¡ay, qué bonito le ha hecho a Ibeltal! ahora, ¿podrá hacer lo mismo con Landerous? ¡uy, se protegió! no, 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 si el rival es listo va a cambiar sabiendo de que tiene energía sabiendo de que con Landerous, sí, ya hizo la jugadaza, ya hizo la jugadaza eso es a lo que me temía, eso es lo que yo creía que el rival podría hacer eso, ya lo estaba leyendo, yo ya lo leía, yo me metí en su cabeza yo me metí en su cabeza, no sé que estoy hablando pero estoy hablando algo y ese algo se tiene que convertir en una victoria para Mega Latias sea como sea y si te das cuenta, la parte izquierda, Cyndaquil y Lugia me han estado preguntando por qué aparecen ahí porque figuran, porque es de mis Pokés favoritos y que también está en la portada del canal desde el inicio desde que se creó este canal desde ahí están ellos dos desde ahí bueno, Dialga cambió automáticamente porque Dialga se lo estaba bajando por completo eso es lo malo de tener esa propia debilidad sé que no tienes por todos pero esa debilidad es la que le juega en contra a Mega Latias y a pesar de que la defensa tiene 297 que claramente si hay una mejora pues no le ayuda mucho no tiene ese claro rendimiento de decir yo me voy por este tengo un poco más de fe al ver a Mega Latias que ya sabes que lo vas a ver en este canal este es tu canal para revisar esos nuevos Pokés si vale la pena o no vale la pena o si te quedas por ahí con alguna colección si es que vale también tenerlo como colección y hacer la Mega Energía no sabemos que puede pasar más adelante pero bola neblina otro dato importante que es el movimiento característico que tiene Latias así que ambos van a tener hay movimientos característicos en el caso de Mewtwo, Onda Metal era el movimiento característico pero no le han dado ese plus importante que tienen en los juegos originales no hace nada más que en este caso sí que puede tener lo básico de lanzar el Nerf Air del ataque que está bien pero si jugamos ya como los juegos originales esto va a variar un montón el meta cambiaría totalmente así que créeme que a los juegos originales a esto de la Goop Baroli o el PvP hay años años luz de diferencia conforme a las matemáticas y a la estrategia que tú quieras hacerle así que hay que seguir tapseando nomás que es lo mejor que podemos hacer de verdad si tú juegas los juegos originales te vas a dar cuenta o sabes de lo que estoy hablando eso sí está muy complicado está demasiado yuca está un poquitín tranquita pero bueno nada descabellado nada fuera del otro mundo y a ver si es que llega a aparecer con el quinto combate algo algo aún más radical mejorado algo que pueda decir esto está bien o esto está mal uy no ahora se alejó uy no 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 creo 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 que esto es el primer combate sí 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 este es el primer combate ya esto lo acabamos de ver hace un rato pues nada mis amigos hasta aquí el video momentáneo del día de hoy si aparecen megalatios que alguien por ahí lo quiera tener o alguien que diga José Du yo tengo yo voy a hacer a los dos los dos con mi cuenta van a tener su legacy pues no te olvides de comunicarte conmigo y así vamos a poder traer esos videos así que hasta más tardecito activa la campana de notificaciones y a esperar en mis redes sociales que te voy a estar publicando si es que todavía no lo has activado esa campana para que puedas estar enterado del momento que subo a megalatios que soy José Du este es José Du Games y nos vemos en el video de más tarde chao chau 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 ¡Suscríbete!